muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ex de fallan por fin ya tengo información oficial para responder a la pregunta que más me habéis hecho durante estos últimos días cuáles son las mejores armas de ex de fallan y por fin ya tenemos una respuesta oficial con estadística y vamos a verlo todo más rubin ha sido el encargado de confirmar que esta información es cierta vamos a ver diferentes tablas con el tiempo de time to kill las balas que tenemos que dar con cada una de las armas y demás para tener datos reales y concretos y de en base a eso poder ver cuáles son las mejores armas porque no quiero que pase como ha pasado en muchos canales de color duty donde prácticamente para tener contenido todos los días se inventan un meta nuevo que ni siquiera existe es simplemente para sacar vídeo yo sabéis que nunca ha hecho eso ni siquiera en los otros años de warzone ni nada así que vamos con los datos oficiales confirmados por más rubin que lo ha compartido en twitter en su cuenta este vídeo y así podemos ver cuáles son los mejores fusiles de asalto de este juego todos los créditos de este vídeo hay que dárselo a exclusive ace que sí que ha hecho el vídeo la comparación para tener todas las estadísticas y si lo ha compartido más rubin es porque lo pueden confirmar que todo eso es cierto y lo ha medido muy bien porque tenemos distancia las vidas de diferentes enemigos y vamos a ver todas las estadísticas yo más o menos ya pensaba que iban a ser así la arma y la verdad es que se confirma lo que vimos en las betas y lo que tenemos en el juego final que lo he dicho muchas veces en los directos mientras jugamos estos días así que vamos con la primera estadística aquí tenemos la tabla como veis abajo tenemos lo que serían las distancias hasta los 70 metros arriba podemos ver los disparos que tenemos que dar para eliminar según el arma con diferentes colores y luego tenemos lo que serían los milisegundos el time to kill todo esto es sin accesorios la arma base simplemente como la tienes a nivel 1 sin ponerle absolutamente nada vale así que vamos a analizarlo yo he dicho desde la primera beta que para mí la mejor arma de todas la k-47 la acr no va mal pero no me gusta tanto porque es más difícil de controlar al menos para mí y aquí se confirma un poquito eso en este juego casi todos los fusiles de asalto tienen el primer rango de daño el más fuerte hasta los 20 22 metros más o menos todos van por ahí y luego ya empiezan a caer el segundo está sobre los 40 42 y ya el último llega hasta los 400 o sea que sólo hay tres rangos de daño eso es importante aclararlo y vamos a comenzar con la primera que sería la m 16 a 4 que como veis tiene un time to kill de 4 18 mil segundos hasta más o menos los 45 metros según la tabla está lo cual está súper bien porque por lo que yo veo en los mapas la mayoría enfrentamientos van a ser distancias cortas media es raro que te encuentres algún enfrentamiento a más de 60 70 metros la mayoría van a ser entre los 20 y los 40 puede que tenga algunos cercanos con un fusil de asalto pero van a estar entre esos 20 y 40 por lo que yo veo así que en el rango de 20 y 40 y hasta 45 tiene un time to kill bastante bueno que es de 418 milisegundos y según la tabla de arriba serían cinco balas para eliminar hasta los 45 metros más o menos bastante bien muy consistente como veis no pierde daño luego pasamos a la mdr que si os fijáis tiene en el rango más corto hasta los 22 metros el time to kill más bajo sólo 392 pero es porque está como un poco más enfocado dentro de los fusiles de asalto para distancias más cortas medianas no tanto medianas largas y se nota le tenemos que dar una bala más porque tienes que darle una bala más que con la otra pero realmente las disparan más rápido porque tiene más cadencia así que te compensa y luego tenemos el segundo rango ya 471 ya es más lento que el de la m16 y por ejemplo hasta los 45 metros pasamos ya a 549 milisegundos bastante más que la m16 en ese rango de distancia por lo que sí para distancia más corta hasta los 25 metros 22 más bien por ahí sería mejor la mdr pero luego a partir de ahí el que más pierde así que realmente te compensaría yo creo utilizar un subfusil antes que ponerte la mdr para distancias cortas pasamos a la siguiente una que se utiliza bastante porque es muy precisa y fácil de utilizar en este juego es un láser que sería la m4 hasta los 38 metros quizás más o menos elimina en 416 milisegundos y tenemos que dar igual que con la otra seis balas luego ya pasamos a los 497 hasta los 50 y ya de ahí de los 50 metros aumenta bastante siguiente arma para mí mi preferida la acá 47 tiene 400 mil segundos que sería el segundo mejor time to kill hasta los 42 43 metros por ahí es cuando le entra ya el tercer rango de distancia y ahí es la segunda en cuanto a tiempo la verdad es que funciona muy bien muy estable distancia media total pero se puede disparar bien a distancias lejanas y luego tendríamos la acr que si os fijáis tiene el time to kill más bajo hasta los 32 33 metros quizás más o menos que sería 3 con 84 luego ya pasa a 480 antes de los 40 sobre los 32 33 lo que es mucho más lento que la acá así que si hacemos la comparación en las distancias esas las dos mejores serían la acá 47 y la acr la acr por encima hasta más o menos los 30 y pocos metros antes de los 35 32 por ahí luego ya si se hace un poquillo más lenta hasta los hasta el principio de 40 donde 42 43 donde ya se compensa y sigue siendo más rápida la acr así que podríamos decir que para la vida de 100 luego veremos la estadística de los phantom que tiene 120 sería en distancias cortas el mejor fusil de asalto con diferencia muy corta la mdr hasta los veintipocos metros luego tendríamos la acá 47 que para mí es de la más equilibrada y la acr que le supera hasta los 30 metros 32 por ahí así que más o menos lo que se esperaba meta acr acá 47 y luego si te gusta la m16 también es una buena opción porque tiene buen rango alarga muchísimo como veis aquí abajo tenemos el rango más bajo de eliminar 407 milisegundos y el máximo 520 tampoco hay tanta diferencia hay otros juegos que tienen muchísimo más no hay tanta diferencia entre ellos y podemos pasar a la siguiente tabla donde vamos a ver aquí directamente cómo sería con vida de 100 para los personajes que tienen vida de 100 y tiro a la cabeza ahora vamos a ir más rápido ya que más o menos entendéis la tabla que es la misma seguimos con la acá 47 más o menos se copia mucho lo que teníamos las estadísticas anteriores la acá 47 hasta los 40 y poco metros tiene 300 milisegundos tres tiros a la cabeza para eliminar hasta los 40 y pico metros está bastante bien y la acr más o menos igual elimina en 288 milisegundos hasta los 32 33 metros más o menos que cuando le cambia el rango de alcance tendríamos que meterle tres balas la cabeza y luego serían 5 vamos a ver ahora la estadística en cuanto a 120 puntos de vida ya sabéis que los phantom es su habilidad pasiva tienen un poquito más de vida y se nota muchas veces los deja a una bala a 12 de vida a 5 de vida a uno me ha pasado mil veces y con su vida hacen que cambie el meta así que ya las armas que teníamos antes como mejores parece que no lo son vamos a fijarnos en la m16 para los 120 de vida es la mejor según parece hasta los 35 metros más o menos en 418 milisegundos y sólo 5 balas lo cual está bastante bien luego estaría seguida por la acr hasta los treinta y pocos metros y después de la acr iría directamente la acá o sea que se repite un poquito lo que hemos visto antes las otras tablas y más o menos siguen ahí en esos rangos cambian algo pero no demasiado esos 20 puntos siguiente estadística esto está muy bien verlo por si queréis echarle un vistazo se han hecho también pruebas de cómo son los retrocesos que tienen cada una de las armas estos son los fusiles de asalto que tenemos ahora como vais el de la m16 no se mueve casi muy láser la mdr hacia arriba y un pelín hacia la izquierda la m4 se va hacia arriba y hacia la derecha acá 47 se va más hacia arriba las balas ya se abren más y hacia la derecha también y luego tenemos la acr que si os fijáis se parece muchísimo a la m4 hace algún extraño algún brusco giro brusco aquí en la parte central del cargador más o menos pero muy parecido a la m4 lo único que pues eso se ve un poquito más alargado este sería el patrón de retroceso por si lo queréis aprender y aparte de eso tenemos la última estadística donde podemos ver el tiempo de recarga sprint out y demás lo tenéis aquí de fondo la recarga más rápida sería la de la acá 47 135 pero tampoco hay tanta diferencia con la otra la más lenta 154 para la 4 el tiempo de sprint out que eso suele ser importante para levantar rápido el arma y empezar a apuntar de nuevo el más rápido es el de la mdr que es justamente el fusil que está enfocado más en distancias cortas y el más lento el de la acr y estas son más o menos todas las estadísticas para la gente que me preguntaba ya tenéis datos oficiales y donde se puede ver realmente lo que funciona y lo que no y en la distancia sin inventar nada así que yo voy a seguir utilizando la acá 47 porque me gusta mucho voy a empezar a utilizar un poco más la acr y a subir la placa 47 la tengo ya más de nivel 30 no me quedan mucho para sacarle todos los accesorios y aprovechar en los puntos dobles que quedan y os recomiendo que juegues con eso acá 47 acr y probar la m16 porque para distancias largas va bastante bien tiene un rango bastante aceptable de daño así que estas serían las mejores armas en este momento en cuanto a fusiles de asalto ya os traeré luego las diferentes clases espero que este vídeo sirva de ayuda si os gustan dejarle un buen like para que siga trayendo contenido como éste al canal ya sabéis que podéis suscribiros para no perderos nada sobre ex de falla y cuando vétan contenido nuevo con lo titi seguiremos con él como siempre y yo mientras voy a seguir jugando unas cuantas partidas y nos vemos en el próximo vídeo y